Mensajes Accedemos al curso. En la parte lateral derecha veremos el bloque de mensajes. Seleccionamos el panel de mensajes que queremos utilizar para los diferentes cursos o en general. Y seleccionamos al contacto al que queremos enviar el mensaje. Se visualizarán los mensajes. Podemos elegir entre todos los mensajes o los más recientes. Tenemos la opción también de añadir el contacto o incluso bloquearlo. Para escribir un mensaje rellenamos el cuadro de texto y le damos a enviar mensajes. Automáticamente el mensaje se enviará al contacto seleccionado. Para volver a la pantalla principal del curso hacemos clic en la parte superior del nombre corto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!